Hola mis hermosas fabulositas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casitas. El día de hoy, como lo vieron en el título del video, les traigo un videito haul de maquillaje, velas y corto. También decidí que iba a incluir en esta porción del video mis recomendaciones para las ofertas de Sephora que duran hasta el día 6 de noviembre. Lo siento por no haberle subido mis recomendaciones en un videito separado pero es que como se los dije en el videito blog, en este videito de aquí, estuve enfermita. Pero bueno, decidí que eso no me va a detener para recomendarles estos productos de Sephora. Mi primer recomendado para el cabello es este producto de aquí de la marca Kerastas. Este de aquí se los recomendé, si mal no recuerdo, en el videito pasado de recomendaciones. Me encanta, los sigo amando y voy a aprovechar y voy a pedir otro más para mí. Este va a ser uno de esos productos que recomiendo y que voy a pedir en estas ofertas de Sephora. Este es mi segundo recomendado para el cabello, chicas. Es el número 6 de Olaplex. Esto de aquí es una mascarilla que no necesita enjuague. Esto de aquí te lo aplicas luego que te has aplicado el shampoo, el acondicionador, tienes tu cabello limpiecito, lo tienes un poquito húmedo aún. Entonces esto de aquí lo aplicas como paso final de tu rutina del cuidado del cabello. Y creanlos chicas, esto da un brillo espectacular en el cabello. Te lo deja suavecito, te lo deja bien hidratado. Si tienen el cabello tinturado, esto de aquí es magia pura. Y ahora les voy a mostrar mis recomendados de perfumes. Quiero comenzar con el Black Opium Le Perfum. Para mí este de aquí es el mejor Black Opium. Es súper dulce, cremoso, dura. ¡Uh! Un montón. Es uno de los perfumes más duraderos de mi colección de perfumes. Lo adoro chicas. El café, la vainilla que tiene este perfume. ¡Mmm! Lo hace espectacular. Como les dije, el mejor Black Opium. Entonces voy a aprovechar y voy a pedir el tamaño grande de este perfume. Porque este de aquí ya casi no me queda. Lo he usado muchísimo. Me encanta. Este chicas es el segundo perfume que recomiendo. Es el Ángel Elixir. ¡Oh! Al igual que el Black Opium Le Perfum. Este de aquí es de mi humilde opinión. Es la mejor versión del Ángel de Mugler. Es tan rico. Miren, yo lo pedí en verano. Lo usé muchísimo en verano. Pero lo he estado usando mucho en estos días de otoño. Y siento que en otoño este perfume brilla aún más. Así que este va a ser otro perfume que pida en tamaño grande. En cuanto a maquillaje, chicas. Voy a recomendarles estos rubores divinos de la marca Make Up By Mario. Estos son los dos tonos que tengo. El Perfect Pink y el Just Peachy. Chicas, estos rubores son divinos. Duran un montón. Hacen que las mejillas se vean súper hidratadas, jugositas. Los adoro. Estos aquí y los de Rare Beauty son mis rubores en líquido y crema favoritos. Ah, otro recomendado es el rubor de Rare Beauty, el tono Hope. Ya lo pedí. El tamaño es chiquito. Se los ultra recomiendo, chicas. Los rubores de Rare Beauty duran aún más que estos de Make Up By Mario. Pero sí, esta fórmula de aquí me encanta. Así que tenía que recomendárselas. Y hablando de Rare Beauty. Si es que encuentran este producto... Chicas, pruébenlo. Les va a encantar si están buscando el mejor producto para crear esas cejas laminadas. Este producto de aquí, de la marca Rare Beauty, es el mejor. Lo malo es que está agotado. Por lo menos aquí en Canadá está agotado. Yo traté de pedirlo con las ofertas de Sephora y ya no estaba en la página. Pero estoy rogando que lo vuelvan a poner antes de que se terminen las ofertas. Si ustedes lo llegan a ver, chicas, ¡aprovechen! Mila quiere también recomendarles. Miren. Saluden a Mila. ¡Tarán! ¡Tarán! Siempre que me ve grabando, comienza a maullar. Ok Mila, ya. Mucho, mucho. Sigamos con mis recomendaciones. Esta base de NARS, la Light Reflecting Foundation, me fascina. Es tan bonita. Este año, sobre todo, la he estado usando muchísimo. Le ha agarrado el gusto este año a esta base. Es, en serio, divina, preciosa. Se te ve la piel súper luminosa, ligera, dura, un montón. Esta base de aquí yo me la pongo cuando sé que voy a grabar, por ejemplo, todo el día. Desde la mañana hasta la noche. Esta es la base que agarro y me encanta. Lo único malo es que yo la pedí en el tono Fiji, el tono L5. Y este tono de aquí, por alguna razón, en esta base, en esta fórmula, me queda un poquito oscuro. Entonces, me toca estarla mezclando con otra base de NARS, la Sheer Glow en el tono Ceylan. Sí, esa es la única cosita como que me gusta el día. Pedí otra base en otro tono de esta de aquí. Pero es que tengo ya varias bases. O sea, el mes pasado y el antepasado pedí dos bases nuevas. Entonces, por esa razón, es que no voy a pedir un nuevo tono de esta base. Pero si les quería recomendar esta base, si están buscando una base que se aligera, que se vea preciosa en pieles secas y que dure la vida. Chicas, tengo que recomendarles las brochas de Sephora, la línea Sephora Pro. Qué bestia para amar estas brochas. Voy a ver si pido un set que ahorita lo tienen en Sephora, este de aquí. Voy a ver si me animo y pídese de ahí ese set. Porque los productos de Sephora tienen un 30% de descuento en estos momentos. Chicas, esta brocha hace milagros. La número 64. Yo la adoro para aplicar el bronceador en polvo y en crema. Me fascina. Es suavecita, divina. Amo esta brochita de aquí. Y estas dos brochas de ojos, también de la marca Sephora Pro. La número 19 y la número 24. ¡Uf! Preciosuras. Divinuras. También súper recomendadas. Ya se me ha hecho costumbre de que cada vez que vienen los descuentos de esta época, del fin de año, me pido uno de estos productos de YSL. Estos bálsamos. Los adoro. El que yo tengo, ya mismo se me acaba. Entonces decidí pedir el tono 163. Es un tono, ¿cómo se le ven? Un tono rosadito. ¡Bien bonito! ¡Ah! Me encanta esto de aquí. Me gusta la fórmula que tiene estos bálsamos. Es súper hidratante. Cuando tengo mis labios muy resecos. Sobre todo en esta época, miren. Que en esta época ya comienzo a usar la calefacción. Mis labios se resecan mucho. Entonces por eso es que comienzo a usar muchísimo estos bálsamos. Prácticamente me lo acabo en tres meses. ¡Divinos! Y este año... ¡Ah! Déjenme hacerles una demostración del color. El tono 163, miren. Es un color bastante fuerte. En los últimos años he pedido colores bajitos, más naturalitos. Pero vi que tenían este color de aquí y me acordé de uno que tenía hace como cuatro años atrás. Y que me encantaba porque me dejaba... O sea, una vez que se retiraba el bálsamo, me quedaban los labios cinturados. Y cuando vi que tenían este nuevo color, dije... ¡Ah! Lo voy a pedir. Lo voy a pedir. Y miren. Está bien bonito. Pero bueno. Me pedí por primera vez esta nueva fórmula, así mismo de YSL. Es muy diferente a la fórmula de acá. Es súper diferente. Esta de aquí brilla como no tienen idea. Lo cargaba en este video. Ahí ustedes me pueden ver los labios como brillaban. Era este producto de aquí que estaba encima del delineador de Make Up For Ever, si no me equivoco. Bueno. Este era el gloss que cargaba. Chicas, esta fórmula es espectacular. Yo lo pedí por si acaso en el tono 04, aunque les voy a ser honesta. Yo me quería pedir el tono transparente, pero estaba agotado. Entonces, bueno. Dije, no importa. Voy a pedir el 04. Y qué bien que pedí este color porque es perfecto, divino, bello. Me ha gustado tanto que seriamente estoy pensando en pedir un repuesto. Bueno, chicas. Ahora les voy a mostrar otras cositas que he pedido en Sephora y que también les recomiendo. Es esta crema maravillosa, una de mis cremas corporales favoritas de la marca Sol de Janeiro. El repuesto cuesta menos que comprarte toda la crema con el envase original. Entonces, como yo ya tengo el envase original de esa crema, me pareció chéverísimo que Sol de Janeiro se haya puesto las pilas y haya lanzado así el repuesto. Porque cuesta menos. Te ahorras unos dolaritos. Y aparte, cuidas el medio ambiente. Chicas, les cuento. Yo quería pedirme esta cremita el mes pasado. Y qué bien que me esperé. Porque yo era como que, ¿será que la pido? ¿Será que la pido? Pero luego dije, ¿sabes qué? Siempre en esta época de otoño, comienzan a lanzar las marcas en los sets para las festividades. Dije, me voy a esperar. A ver si por si acaso ponen la cremita. La ponen en un set bien chévere. Y sí la pusieron. En este set maravilloso que viene el jabón de baño. Viene el perfume. Bueno, esto no es un perfume. Esto es una plumita para cuando sales del baño. Y la cremita. Lo malo es que la cremita no viene en el tamaño de 250 ml, sino de 150 ml. Pero bueno, este set está valorado. O sea, pagas 48 dólares, pero normalmente si compras las cosas por separado cuesta 70 dólares. Y bueno, en dólares canadienses serían 62 dólares. Pero el valor realmente de todos estos productos es de 91 dólares. La siguiente cosita que pedí, chicas, es este fijador de la marca Charlotte Tilbury. Lo lanzaron en tamaño Jumbo. Este fijador aquí me encanta usarlo cuando estoy maquillando a clientas. Entonces ya pues, tengo el tamaño así, grandototote. Este es el tamaño de 200 ml. Y en serio que resulta comprar este tamaño de aquí si tú usas... O sea, si es tu único fijador de maquillaje, está chéverísimo comprarlo así en tamaño grande. Ahora, si tienes varios fijadores favoritos, ahí sí yo recomiendo que compren el tamaño chiquito de 30 ml. Pero, ahora mismo el único fijador que tengo es uno que me encanta coreano, divino. Este de aquí, bellísimo. Y me queda un poquito el de Milk. Entonces ya pues, yo dije que voy a aprovechar y voy a comprar este de aquí así grandote. Así me queda para mí y también para el uso profesional. La siguiente cosita que pedí es esta máscara famosísima de YSL. Esta máscara de aquí chicas, yo ya la había probado pero en el color negro. Este de aquí es el colorcito café, súper famoso. Y estuvo agotada todo el verano. Yo en el verano la quería comprar. Y ya pues, me llegó una notificación diciéndome que ya la tenían. Y yo creo que la voy a pedir. Yo, como les dije, ya la había usado en el tamaño, en el color negro. Nunca me había comprado el tamaño así grande. Siempre que veía los cuponcitos para reclamar los mostradores, yo la pedía. Pero, yo tenía rato sin que se fuera a lanzar al cuponcito de esta máscara. Seguramente se han dado cuenta que es buenísima, entonces ya no lanzaban los cupones. Entonces ya pues, me tocó ahorita comprar. Esta de aquí, porque ya mi máscara favorita de la marca Clio ya está seca. Entonces yo era como que, hmmm, será que pido la de Clio o pido esta de aquí. Entonces, al final terminé pidiendo esta de aquí. Pero creo que voy a terminar pecando cuando tenga algún cuponcito en YesStyle. Y voy a pedir la de Clio también, porque me encanta la de Clio. Pedí también este labial de la marca Charlotte Tilbury. Es el Pillow Talk, pero es en esta línea que les voy a mostrar. Es esta línea que viene en los labiales más finitos. Ya, yo tenía este labial en mi carrito. Y era como que, hmmm. Y era como que lo sacaba, lo ponía, lo sacaba, lo ponía. Hasta que ya pues me animé a pedir este labial. Esta fórmula distinta de Charlotte Tilbury. Chicas, la probé ayer. Y me encantó. Es divina esta fórmula. Y bueno, y este color aquí, el color Pillow Talk. Yo amo este color. Es tan bonito. Nunca me he comprado el tamaño grande. Siempre he comprado los labiales de, o sea, los Pillow Talk. Los he comprado cuando están los sets. Y es un tamaño, el tamaño viajero. Bueno, me he acabado como tres de esos tamaños viajeros. Y el que tengo ahorita, ya está bien abajo. Me encanta. Y saben que es uno de los favoritos. Cada vez que maquilla novias, siempre piden ese color. Es súper popular. Entonces, bueno. Dije, ¿sabes qué, Ana? Pídelo. Pídelo. Y de seguro lo voy a estar usando muchísimo en esta temporada. Es bien bonito. Y ya que estaba como que viendo labiales de Charlotte Tribory. Me animé y pedí dos delineadores. Que así mismo estaban en mi carrito. De los deseos desde hace rato. Estos delineadores de Charlotte Tribory. Estos aquí. Y los de Pat. Son mis favoritos. Mis fórmulas favoritas. Duran un montón. Y este es el que llevo en estos momentos. Puse encima. Un poquito de. De este. Brillito de Dior. En el tono 001. Prácticamente transparente. Este es el que cargo ahorita. Es el Hot Gossip. Chicas. Es. Bellísimo. Este delineador. Siento que es perfecto para esta época de otoño. Me encanta. Y este de acá todavía no lo he probado. Pero. Yo he tenido en mi carrito. De los deseos. Desde que comenzó el año. Ya pues ya aproveché. Y lo pedí ahorita. Es el Pink Venus. Sí. Así se llama. Esta. Esta de aquí supuestamente es. Más rosita. Que el Pillow Talk. Que por cierto. Mi Pillow Talk ya va por ahí. Así ya está. Está. Está así. Chiquitito. Sí que lo he usado. Y. Es el segundo. Delineador. Pillow Talk. Que. Me acabo. Sí que me encanta ese de ahí. Ese. El Pillow Talk. De Charlotte Tilbury. Y el Buff. De Pat. Son mis favoritos. Entonces. Ahí están. Dos. Nuevos. Delineadores. Tengo que decirles. Que este delineador de aquí. Que Pink Venus. Realmente lo pedí. Con. La tarjetita. De 100 dólares. De Sephora. Reclamar. Mi tarjetita de 100 dólares. Porque alcancé los 2.500 puntos. Recuerden que yo en este videito de aquí. Les dije que. Apenas tuviera una tarjetita de Sephora. Me iba a pedir el primer de Tom Ford. Maravilloso. Bueno. Ese primer. Está agotado. Entonces. Otro primer. Que estaba en mi lista de los deseos. Estos. Porque es buenísimo. Y. Todos los mostradores. De ese primer. Ya se me acabaron. Es. Es. Este primer de aquí. De. Hourglass. Tan, 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 tan. El Vanish. También me gusta el otro. ¿Cómo se llama el otro? Este de acá. Este de acá también es súper bonito. Eh. Pero quería este. Este de aquí. Es que quería. Porque este de aquí. Se me parece bastante. Al de Tom Ford. Y. Bueno. También no tenía mi carpeta de roja. Entonces. Como no pude pedir el de Tom Ford. Dije. Sabes que voy a pedir este de aquí. Eh. Y también. Ahí fue cuando. Agregué. Este delineador. Entonces. Estos dos. Bebitos. Los reclamé. Con mi tarjetita de Sephora. Y. Escúchame Mila. Esta que quiere salir. Y. Ahora sí. Vamos con el haul. El de ropita. Eh. Pedí. Una cosita en Zara. Y varias cositas en Runway. Esta es la primera cosita que. Ah. Pedí en Runway. Chicas. Es de la línea Dusty. Esta. Blusita. Está. Riquísima. Me encanta. Es tan. Suavecita. Fresca. Si saben. De esas blusitas. Que. Puedes estar. Todo el día. Con esta ropita aquí. Parece que estuvieras en pijama. Ya. Así. Qué rica tela. Me encanta. Y me encanta. Si saben. Los cuadritos. El color. Es. Es muy. Otoñal. La pedí por si acaso. En talla M. Pero les tengo que decir. Chicas. Que. Corre bastante grande. Esta de aquí. Se ve súper grande. Me la tengo que poner siempre. Debajo de. De mis pantalones. De mis falditas. Para que. Armen. Me. Yo recomendaría. Que la pidan. Si son. Más o menos. De mi. Contextura. Pidan en talla S. No en M. M. Es muy. Muy grande. Otra cosita. Que pedí. Así. En la línea. DASI. Ustedes saben. Que DASI. Es mi línea. Favorita. Blusa. Camisa. La pedí también. En talla M. Esta no me la he puesto. Y. Esta de aquí. Si se ve. Una talla M. Normal. No se ve. Como esta. Súper grande. Miren. Voy a hacerles. Un acercamiento. Para que vean. Los detalles. Los patrones. De esta blusa. Otra cosita. Que pedí. En runway. Es. De la línea. Glow Mouth. Que. Chicas. Ustedes saben. Que. Cada vez. Que voy a pedir. Ropa deportiva. Esta es mi línea. Favorita. Divina. La. Tela. De. Todos estos productos. De los leggings. De los. Enterizos. De los abriguitos. De los tops. Es riquísima. Ultra. Suave. Deliciosa. En este videito. Vlog. Les mostré. Que había pedido. Varias cositas. De glow mode. Y. Yo pedí. El. Topcito. Este de aquí. Exactamente. Este modelo. Pero en color blanco. Yo estaba usando. Como loca. Me encanta. El corte. Que tiene. Como se ve. Como se ve bonito. Como es más bien bonito. Entonces ya. Quedó obsesionada. Y pedí. Exactamente. Uno. Uff. Si. Me confundí. Lo pedí. En talla M. Y. El que tengo ahorita. Este topcito aquí. Que tengo ahorita. Y que me encanta. Lo tengo en ese. Entonces. Mmm. Ahí fallé. Pero bueno. Igual. Voy a estarlo usando. No pasa nada. Pero si. Este de aquí. Si les recomiendo. Que lo tienen. Siempre en una talla. Menos. Si ustedes son M. Fíganme en ese. Este modelo. También pedí. Este trío. De shorts. Ahorita mismo. Cargo uno. Cargo el. El color negro. Viene. Este gris. Viene. Un gris. Más. Clarito. Y. El. Negro. Cargo ahorita. Chicas. Estos shorts. Riquísimos. Deliciosos. Para estar en casita. Cada vez. Que. Sé que. Me voy a sentar a grabar. Uno de estos videitos. Que. Tengo que editar. Algún video. Que. Ustedes saben. Quiero estar. Súper. Cómoda. Con esto. Es con lo que me ven a mí. De la línea. Así. Pedí. Esta. Camiseta. La que les voy a poner. Una imagen. Para que ustedes. Vean. Como. Luce. En la página. La pedienta. M. No sé. Pero. En. En la foto. En la página. Se veía. Un gris. Más oscuro. Y ahorita. Que la estoy viendo. Como. Más. Clarito. Lo que yo pensaba. Bueno. En fin. Pedí. Esta camiseta. De aquí. Ay. Me encantan. Las camisetas. Son súper cómodas. Fresquitas. También pedí. Esta. Bufandita. Déjenme abrirla. Para mostrárselas. Cuando se abre. Tadán. Aquí está. Miren. Es esta. Bufandita. Con estos. Detalles. Estos. Estampados. Ya. Chicas. Yo he visto. Estas. Bufanditas. He visto. Se las ponen. En el cabello. Se ven. Preciosas. He visto. También. Que se las ponen. Así. Tan lindo. Estoy como que. Todo cute. Entonces. La pedí. Aunque. Yo no lo vi. Entonces. Había pedido. La otra. Que tenían. Que era. Como más. Otoñal. Pero creo que. Esa la voy a pedir. Después. Igual. A mí me encanta. El color. Rosadito. Combina. Bastante. Bien. Con. El resto. De cositas. Que tengo. Y creo que. La voy a dejar. Esta de aquí. La voy a dejar. Para ponérmela. Si saben. Aquí. El cabello. Como un diadema. Otra cosita. Que pedí. Pensando. En el cabello. Es esta. Vinchita. Bien. Bonita. Está linda. También. Pedí. Este set. De. Liguitas. De moñitos. Bueno. Son de liguitas. Tengo que pedir. Las liguitas. Tengo que acordarme. La próxima. Que hago un pedido. Un rombo. Tengo que. Pedir unas liguitas. Pero miren. Estas de aquí. Están chiquiticas. Y también las puedo usar. Como si fueran liguitas. Estos moñitos. Aquí. Creo que vienen. 100. Están chéveres. Me gustan. Pedí estas linchitas. Ah. Cuando las vi en la página. Cuando estaba buscando. Estas linchas de aquí. Me salieron recomendadas. Estas linchitas. Estas linchitas. Y fue como que. Están bellas. Las voy a pedir. Miren. Son estas linchitas. Perlitas. Oh. Están lindas. Tienen. Tienen tres diseños. Este es mi favorito. Es de los corazoncitos. Estos. La última cosita. Es. Este otro set. De monitos. Este de aquí. Ya lo había pedido antes. Y. Me encanta. Pero ya todos los que tenían. Estaban ya. Como muy estirados. Me encantan. Porque estos de aquí. No te marca. Eh. Si te dejan la marca. Son súper buenos. Y bien. Bien duritos. Entonces nada más con. Por ejemplo. Yo tengo bastante cabello. Esto de aquí. Con dos vueltitas. Me queda el cabello. Súper recogido. Bien apretado. No se me rueda. Ah. Adoro estos moños. Y. La última cosita. De ropita. Que les quiero mostrar. Pero esto de aquí. No es de rongo. Es de Zara. Son estos zapatos. Que pedí. Ah. Hace dos semanas atrás. Chicas. Los. Adoro. Son divinos. Yo quería unos zapatos. Así. Estos estilos. Bailarinas. Que fueran así. De esta. Esto creo que le dicen. Charol. Verdad. Este material. Que brilla. Bueno. Quería unos. Así. Igualitos. Y. Había visto. Unos. En Amazon. Que se veían bonitos. Pero en cambio. En los comentarios. La gente decía. Como que. Eran. Un poco incómodos. Y. Yo no. Tolero. Ningún zapato. Que. Así. Un poquitito incómodo. No. Me tienen que decir. Es. Excelente. Es. La comodidad. Hecha zapatos. Así. Porque. Yo soy. Súper. Piqui. Con. Mis zapatos. Me gustan. Que sean. Súper. Súper. Cómodos. Para darles. Mucho uso. Entonces. Bueno. Estos de aquí. Tenían unas. Buenas reseñas. Chicas. Divinos. Súper cómodos. Se ven tan bonitos. Me encanta. Se ven tan delicaditos. Con vestiditos. Pero hay un vestidito. También negro. En Sara. Este de aquí. Bellísimo. Estoy enamorada. De estos zapatitos. Así. Bailarinas. Bellos. Si todavía. Lo tienen. Si no se han agotado. Se los. Ultra. Recomiendo. Yo los pedí. Por si acaso. En talla 37. Normalmente. Yo soy. 6 y medio. Los pedí. Un poquito. Más grandecitos. Porque. Algo que también. Vi. Es que. Corrían. Un poco. Pequeño. Entonces. Dije. Bueno. Voy a pedir. Los 37. Para estar. Para estar. Bien. Los 37. En este caso. Los pedí. 37. Y la tercera parte. De este haul. Es. El haul. De velas. Chicas. Fui. A bath and bodyboard. Esta vela. Es. La vela. Que para mí. Define el otoño. Este aroma. Oh. Me encanta. Me encanta. Ponerla. En la sala. En la oficina. Sentir. Este aroma. Me llena. Así como. De tanta alegría. Una vela. Chicas. Que. Me sorprendió. Este año. Porque. El año pasado. Yo. No la vi. No sé si es una vela nueva. Eh. Pero. Por lo menos. Es nueva. Para mí. Es la primera vez. Que la. Compro. En. Otoño. Es. Esta. Que. Se llama. Apple Macchiato. Que. Deliciosa. Ya. Esta de aquí. A diferencia. De. La de acá. Esta de aquí. Huele. A manzana. Pero. La manzana. La manzana. Verde. Saben. Tiene un toquecito más. Más. Por decirlo así. Más ácido. No tan dulce. Como esta de acá. Pero. Tiene. La dulzura. De. De. La canela. Y. También. Creo que. Tiene. Vainilla. Esta de aquí. Ah. No. Tiene. Caramelo. Caramelo. Tiene. Y. Bueno. Chicas. Que. Rica. Vela. Cremosita. También. Otoño. Aquí en Canadá. Esta fue la vela que. Usé. La ría para abajo. La única vela que vendía. Es la. Famosísima. Pumpkin Pecan Waffles. Chicas. Esta vela. Si ustedes. Aman. Los aromas. Dulces. Pero así. Dulce. Esta es la vela de otoño. Perfecta. Es. Riquísima. Es divina. Ya. Esta de aquí. A Ángel. Si le gusta. Ángel. Es muy picky. Con. Las velas dulces. Ciertas velas. A él. Le provocan dolor de cabeza. No. Es muy fuerte. Pero esta de aquí. Si le encanta. Cada vez que la prende. Es como que. Él dice que huele a. Como se llama. A pancakes. Pero no. Es que huele a waffles. Muy. Muy rico. Un. Saben que. Ahorita que lo pienso. Este aroma de aquí. Ah. Miren. Después de. Seis años. Se me prende el foco. Este aroma. Es un aroma. Muy similar. A. Una tienda que quedaba. En. Cuando yo estaba en. Bélgica. En Urbaina la nueva. Eh. Cuando estudiaba ya. En la universidad. Eh. Yo me acuerdo que. Yo bajaba. Y pasaba por una. Una tienda. Que tenía. Este es el olor. Con razón. Yo decía. ¿Por qué me trae. Tantos recuerdos. A. A esa época. En mi vida. Eh. Ya lo entendí. Seis años después. Ok. Chicas. Esta es otra vela. Que. Se une. A mis velas favoritas. Otoño. Recién este año. Recién la vuelo. Este año. Así mismo. Igual que la. Apple Macchiato. No sé si. Es una vela. Nueva. Cuéntenme en los comentarios. Ustedes. Han oído esta vela. En años anteriores. O. Es una vela. Nueva. En Bath & Body Works. Miren chicas. Se acuerdan. Que yo se las mostré. En este videito. Vlog. Cuando la oí. De una. Fue. Amor. Instantáneo. Es una vela. Es una vela. Déjenme compararla con. Con. Esta de acá. Con clásica. Porque esta. O sea. Son muy. Como que van en esa misma onda. No. Esta es todavía. Más dulce. No. Esta es todavía. Esta también es dulce. Pero esta es. Se puede decir que tiene más. Eh. O sea. Es dulce. Es dulce. Se siente más. Más. Canela. En esta vela. O sea. Es como. Un dulce. Más picante. Cremoso. Uff. Malditares. Esta aquí. Huele riquísima. Chicas. Bueno. Mis fabulositas. Esas fueron. Todas las cositas. Que les quería mostrar. En este. All. Mezcladito. Espero que este videito. Les haya gustado. Se hayan entretenido. En la cajita de descripciones. Les voy a dejar. Los nombres. Los enlaces. De todos. Los productos. Que les mostré. En este videito. Muchísimas gracias. Chicas. Por habernos acompañado. El día de hoy. Y nos vemos. En el siguiente videito. Chao.